Luego de cinco intentos fueron aprobados en el sexto debate 11.500 millones de pesos para el programa de alimentación escolar y vigilancia que requieren los colegios oficiales de la ciudad. La discusión de cada uno de los puntos que comprende el documento duró dos horas. El debate fue duro, es primera vez que se genera un tipo de procesos como este, pero lo importante es que lo entendieron, que supieron cómo afrontar la responsabilidad y sobre todo que ven el bienestar de los niños a través de la alimentación escolar. Se espera que en los próximos días alrededor de 40.000 estudiantes de la ciudad empiecen a recibir la merienda por parte del gobierno municipal. Esperamos que ya con esto y dándole gracias al consejo municipal por el aporte que hacen también al bienestar de los niños y de las instituciones educativas, podamos esta semana ya arrancar con alimentación escolar en la medida de lo posible, lo antes posible que lo podamos realizar y sobre todo arrancar con la vigilancia de las instituciones educativas. Con estos recursos, la vigilancia en los planteles oficiales también estará garantizada por un año. Sí, lo importante es que ahorita ya con este proyecto ya la vigilancia está asegurada por todo el año. Alrededor de 380 personas trabajan para el programa de alimentación escolar y vigilancia en los colegios oficiales de la ciudad.